La división de puertos, aeropuertos y puestos fronterizos de la Policía Nacional Civil será disuelta por las denuncias que han recibido sobre sobornos que exigen a los migrantes y coyotes y transportistas. Ante la situación, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez Irungaray, dijo que crearán otro cuerpo policial a la altura de la situación. Quiero compartir que realizaremos cambios sustanciales en el plano operativo como respuesta a los señalamientos de corrupción denunciados por migrantes y actores de la cadena logística del comercio exterior en contra de la DIPAFRON. Quiero ser enfático en este punto, reafirmar que tendremos cero tolerancia a la corrupción y por ello he tomado la decisión de disolver dicha unidad para crear una división especializada que inicie desde cero. Esta contará con todos los protocolos y controles de confiabilidad necesarios para el equipo que la conforme, garantizando los más altos estándares de profesionalidad y con ello incrementar la seguridad y control en las fronteras. Lo anterior lo lograremos a través del fortalecimiento de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, lo cual ya estamos trabajando y permitirá unificar en un mando policial todos los sucesos que ocurran en la frontera. El personal de DIPAFRON ha sido denunciado por cobros que les realizan a los migrantes para que puedan continuar su camino hacia México y Estados Unidos. Además, por parte de la iniciativa privada, han denunciado que los agentes les exigen sobornos a cambio de no abrir contenedores en los puertos. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.